Vamos con cocinas. Van a ver que en esta nueva temporada que arranca vamos a encontrar una cocina que es mucho más funcional que antes, que integra un montón de actividades porque eso nos gusta más que nunca. Pasamos mucho tiempo en la cocina. Finalmente estos espacios reúnen todas estas actividades nuevas y claramente van a ver que a toda la familia va a haber muchísima más convivencia adentro de estos espacios. Hay una tendencia muy grande a la personalización porque finalmente cada uno realmente no es que terminas haciendo una cocina de vidriera que decís me gustó aquella cocina, la traigo, la hago en mi casa, sino realmente seguramente te vas a inspirar en esa cocina, pero vos finalmente vas a terminar haciendo una cocina totalmente personalizada con tus necesidades incluidas en el diseño. Además de esto van a ver que vamos a ver muchísima cantidad de materiales orgánicos. El orgánico, todo lo que es madera, fibra vegetal y demás está totalmente incluido dentro de la concepción de la cocina de la nueva temporada y seguramente mucha cantidad de orden, más allá del estilo decorativo que después elijan. Tengan en cuenta que la cocina que viene, y esto por favor lo digo para la gente que está tal vez construyendo una casa nueva, es las cocinas totalmente integradas al resto de la casa. Tal vez ponele que estás construyendo una casa de dos plantas. El espacio de la planta baja habitualmente en la casa moderna es un espacio totalmente integrado donde vas a tener la recepción, la sala, el comedor, la cocina, todo dentro de un mismo espacio. A esto le llamamos espacios integrados. Es la cocina que más vamos a ver, la que más se está presentando justamente por esta funcionalidad de la cual les hablaba, por esta comodidad que te trae, porque este espacio tan amplio no solamente te permite respirar, sino te permite hacer un montón de actividades. Y esto lo tenemos dentro justamente de lo que son las distribuciones. La distribución de cocina integrada es lo que más vamos a ver. Pero por favor, como les decía, esto de una casa nueva, en una casa que ya está construida o en un departamento que ya lo tenemos hecho de hace varios años, nos vamos a quedar con la distribución que teníamos. Lo que vamos a tener en cuenta son las nuevas tendencias de decoración para allornar totalmente la vista del espacio. El otro ítem para ver es el tema de las mesadas. ¿Cuál es la tendencia a esto? Los porcelánicos arrasan totalmente, pero no solamente acá en esta parte, en todo el mundo. Las imitaciones que vienen en porcelánicos son realmente buenas, son increíbles. Si quieren, recuerden que tengo un video de pisos de porcelanato en donde van a ver todas las presentaciones de imitaciones de madera. Pero no solamente la parte de madera. Acá justamente en la parte de cocinas es muy interesante las imitaciones de mármol, porque el mármol es tendencia absoluta en lo que es cocinas y baños también. Lo que pasa es que no utilizamos más el mármol natural. Recuerden que el mármol natural, para empezar, es mucho más débil que lo que es un porcelánico. Y lo que tiene es que se mancha, se mancha mucho en la cocina. Entonces tengan en cuenta que estos materiales nuevos que vienen, estos porcelánicos, presentación mármol, son fabulosos justamente por eso. La durabilidad que tienen, que realmente no se manchan y las presentaciones son increíbles. Lo van a tener en presentaciones brillantes, en presentaciones de semibrillo, en presentaciones atinadas. Tienen un poco de todo. Me gustan. La tendencia, más que nada, es el blanco, el blanco satinado o las cocinas oscuras. A veces colocamos la mesada en el mismo material que la alzada. O muchas veces también colocamos el piso en el mismo color, por ejemplo, que la mesada y que la alzada. O piso y alzada en el mismo color y tal vez cortan la mesada con otro tipo de mármol. La verdad que me gustan todas. Para mí la tendencia más grande que tenemos es la cocina clara. Los colores claros viven arrasando, están por todos lados. Me gustan mucho y mucho más el mármol. Vieron el blanco, la imitación del calacata. Qué fabulosa, exquisita. Me gusta mucho. Combinado con la madera, por eso les decía este estilo tan orgánico. Y realmente son presentaciones, son combinaciones exquisitas a la vista. Lo que haces con la madera es matar tal vez el frío del mármol. Por eso les decía que es una combinación fabulosa. Por otro lado, la parte de maderas. Que lo que más vamos a usar finalmente es el MDF. Porque es la madera que mejor se acomoda para las cocinas. No vas a tener problemas de humedad. Vieron que la madera, el aglomerado se hincha y esas cosas siempre traen problemas. El MDF la verdad que es mucho más resistente a todo esto. Después lo que vas a ver es cómo está revestido ese MDF. Lo vas a tener revestido. Para empezar, con madera natural. Exquisito. Nos encanta. La madera que elijas. Los colores claros tal vez están un poco más de moda que los colores oscuros. Pero de verdad, el que elijas vos. Además de eso, también lo podemos revestir con una melamina. Tranquilamente, porque las melaminas tenés imitaciones de madera o colores. O texturas que son exquisitas. Tengo que hacer un video de eso. Y después seguramente si querés blanqueados. Que no están tan presentes en muebles de cocina. Ahora, porque como estamos, vieron, tan explorando la parte de lo orgánico, lo natural y demás. El laqueado no tiene mucho que ver con eso. Entonces, la parte de madera está bastante más explorada que lo otro. Otra cosa que no te podés olvidar es incluir alguna vitrina. Algún molecito que tenga puertas de vidrio. Son maravillosas. Te van a quedar exquisitas. Va a ser el brillo. La perla de tu cocina va a ser esa vitrina maravillosa. En donde tal vez vas a guardar alguna vajilla, alguna cristalería que te guste. No te olvides de eso porque son, de verdad, son maravillosas. Otra cosa más, iluminación. No te podés olvidar. Mira, te voy a dar tres puntos de iluminación que son básicos dentro de la cocina de la nueva temporada. Para empezar, la luz que tenés abajo de la alacena. Totalmente imprescindible porque te permite ver cómo cocinas. Segunda luz, importantísima. La luz del cielo raso. Que vas a tener que eso lo llamamos iluminación general para iluminar toda la cocina. Y después te agrego una tercera que me parece muy importante y que dentro de la cocina nueva lo tenemos muy en cuenta. Que siempre va a aparecer o una isla o aparece un desayunador o algo de eso. Iluminación, por favor, en la isla o en el desayunador. El tema de la temperatura de la luz. Y acá me pongo serio porque hacen mucho desastre. Por favor, con esto préstenme atención. ¿Qué tipo de iluminación vas a colocar en la cocina? ¿Iluminación cálida o iluminación fría? Acá te agarro. Por favor, ¿sí? Yo sé que en la cocina es en el único lugar donde la casa muchas veces donde se permite la iluminación fría. Pero estamos hablando de un espacio integrado. Entonces vos no podés tener una luz verde en la cocina y el resto de la casa iluminación cálida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ni cálida ni fría. Me vas a poner iluminación neutra. Por favor, si querés, en la cocina. Y la que más me interesa es la de abajo de la alacena. Porque el resto de la cocina lo podés tener con iluminación cálida que queda lindo. Pero me interesa que tal vez abajo de la alacena podés irme río porque ya la veo. Porque abajo de la alacena tengas una tira de leds de iluminación neutra para que veas un poco mejor. Ojo, la iluminación neutra si querés la podés poner en toda la casa. Si no querés tener lío decís, bueno, pongo iluminación neutra en toda la casa y se acabó. Pero no pongas iluminación fría si tenés una cocina integrada. Podés colocar iluminación fría en una cocina si tenés una puerta que se para del resto de la casa. Porque si no, cuando tenés lo otro prendido cálido, la cocina te queda verde. Es un horror. La parte de revestimientos de pisos que no te dije. Bueno, como te decía, porcelánicos exquisitos por todos lados. Mucho cemento alisado, microcemento. Pero en realidad terminan siendo porcelánicos. Porque como les tenemos miedo a esos materiales que fallen, algo de eso. Terminas colocando un porcelánico imitación cemento alisado que son maravillosos. Recuerden, piezas enormes. Muy, muy grandes. Ya el porcelanato el de 60 con 60 quedó antiguo. Piezas enormes. Y si tenés un espacio integrado, cocina, living, comedor, todo el mismo piso. No me vas a andar cambiando los pisos que parece una casa arremendada. Si te tengo que hablar de estilos decorativos. Lo que pasa es que tal vez te estoy poniendo fichas con algún estilo decorativo. Y vos querés hacer otra cosa. Y les dije que la cocina es totalmente personalizada. Entonces que elijas realmente lo que te gusta a vos. Si te voy a nombrar alguno, no sé, nórdico, japandi, se ve mucho. Pero también es cierto que hay un montón de farmhouse, por ejemplo. Y tenés cocinas totalmente urbanas que no responden a ningún estilo decorativo puntual. Que son simplemente urbanos, modernos y que también son maravillosas. Podés crear vos tu propio estilo para tu cocina. No te olvides de dar un pequeño toque industrial que queda maravilloso, exquisito, siempre el industrial. Las bachas, importante. Lo que más vienen son bachas de acero. Si no son de acero, la bacha farmhouse. ¿Vieron? La que es de porcelana o cerámica. Qué fabulosa me quedo con la de porcelana. Que son muy lindas. Y la otra que está súper tendencia, que la vemos por todos lados, es la bacha integrada. Que está hecha con el mismo material de la mesada. Que lo adoramos. Lo que pasa, fíjense, la bacha farmhouse y la bacha esta integrada, hecha con el mismo material de la mesada, tienen los cantos débiles. No es una bacha para lavar lo de todos los días. Es una bacha para lavar alguna coquetería, que no sé, una copa, un platito. Pero es porque tenés un lavavajilla, que el lavavajilla tal vez lava lo grueso del diario de la casa. Porque si no, terminás lastimando la bacha. Conectado con esto, tenemos la parte de metales. Dorado, negro, cobre. Por favor, te lo resumo así. El plateado, tal vez no tan... Lo podés colocar en grifería, pero te estoy hablando de tendencia. Dorado, negro, cobre. Y tal vez el plateado lo vas a tener, sí, en alguna grifería. Pero más que nada en utensilios, en artefactos de cocina y esas cosas. Lo otro es la parte de artefactos, que muchas veces causa mucha curiosidad. En realidad, mirá, la tendencia más grande que tenés a eso es que el anafe y el horno los colocamos por separados. Más allá de que, por más que pongas todo en la misma posición, como si fuese una cocina tradicional, convencional, vamos a separar la parte de las jornallas de la parte del horno, anafe y horno. ¿Por qué? Para lograr una continuidad visual de la mesada. Queda preciosa la mesada entera y que no te quede cortada la mesada para colocar el artefacto de cocina. Aparte de eso, lo bueno de una mesada entera es el tema de la higiene. La higiene es fabulosa porque con una cocina convencional, vieron que se les va cayendo comida en los costados muchas veces y cada tanto tenés que correr la cocina y es una suciedad espantosa lo que encontrás ahí abajo. Realmente tiene ventajas por todos lados. Si estás invirtiendo en una cocina nueva, te recomiendo anafe y horno por separados. Otra cosa más que les da curiosidad es esas cosas, esas fotos que se ven donde tenés una pared de mobiliario de cocina que tiene todo integrado. Sí, también. Tal vez en una pared tenés, viste, que tenés la heladera, la vajilla, el horno, todo dentro de un solo módulo. Pero eso no es una tendencia. Es una cosa más de gustos, usos y costumbres de la gente. El lavavajilla está totalmente incorporado a la cocina moderna. No te puede faltar. Y nos gusta el lavavajilla alto. Esto ténganlo en cuenta. ¿Vieron eso de que no nos gusta agacharnos como lo mismo que tenés siempre el horno colocado en una torre? ¿Para qué es? ¿Para cuando sacás la asadera de comida no estar haciendo fuerza? Bueno, lo mismo te termina sucediendo con la lavavajilla. Nos gusta la lavavajilla a la misma altura que el horno. ¿Qué altura? 75 centímetros del piso. Habitualmente los colocamos y esa es una linda altura. Tengan en cuenta que hay muchísima cantidad de mecanización en todo sentido. Mucha tecnología en los muebles de cocina. Estamos encontrando en esta nueva temporada guías deslizables seguramente. Y cómprate la más linda. Realmente date el gusto porque el cajón de cocina es un cajón que abrís y cerrás todo el día. Entonces vas a disfrutar esto de abrir y cerrar ese cajón de cocina con unas guías, unas correderas deslizables fabulosas. Por ejemplo, la que tiene cierre suave, esa que cierra sola, la que tiene push. Me parece que hoy es un básico infaltable. Y estoy hablando solo de muebles de cocina. No te pido de coloques eso que es un poco caro para toda la casa. Los muebles de cocina me parecen súper lindos. Realmente espero haberte ayudado con este video. Te dejo mi Instagram para que me sigas ahí por las redes sociales. También te dejo mi TikTok. Ayúdenme a crecer que estoy muy abajo. En TikTok, porque recién empecé. Pero ayúdenme a crecer. A ver si pueden sumar también por ahí. Recuerden los cursos de decoración que dicto yo mismo en vivo por Zoom. Si querés información de esto, me dejas un mensajito abajo en los comentarios. Recuerda dejarme un like, suscribirte al canal. Y por último, gracias por haber mirado el video hasta acá. Chau chau. Nos vemos. Chau.